Vente conmigo y haremos, no venderemos, la guitarrina, se va a hacer un vestido y no le paga la conchurera. Vente conmigo y haremos, no venderemos, la guitarrina, se va a hacer un vestido y no le paga la conchurera. Vente conmigo y haremos, no venderemos, la guitarrina, se va a hacer un vestido y no le paga la conchurera. Vente conmigo y haremos, no venderemos, la guitarrina, se va a hacer un vestido y no le paga la conchurera. ¡Gracias! ¡Gracias!